A ver, ahí estamos. Good morning, everybody. We start with the class for today. Buenos días con todos. Empezamos la clase. Vamos a trabajar, chicos. Como usted sabe, esta semana de refuerzo, refuerzo, el refuerzo es pues simplemente ir recordando y haciendo ejercicios que nos ayuden a recordar y reforzar, como dice la palabra, todo lo que hemos visto. Este review que está a partir de la página 64, este, ay, perdón. Este review que tenemos a partir de la página 64 tiene ejercicios que nos ayudarán a recordar y reforzar lo que hemos visto en la unit number seven, unit number eight, and unit number nine, que es donde estamos terminando. Entonces, el review, letter A, eso yo ya le mandé a hacer y usted lo tiene terminado. ¿No es verdad? Sí. Ok, eso lo dejamos para cuando acabemos todo y lo revisemos. La segunda parte, que es la letra B, ¿ya lo hicimos? No. No. Eso es lo que vamos a hacer hoy porque lo vamos a hacer juntos. Entonces, saque esferito azul o lápiz. Esfero o lápiz y vamos a trabajar juntos. Si es que usted no entiende o algo necesita retroalimentar, me pregunta. Vamos, empezamos. Tenemos aquí una serie de palabras con las cuales debemos formar oraciones. Dice, I see dog run after a cat. La oración que nosotros debemos formar es, yo veo un perro corriendo tras un gato. ¿Cómo diría eso en inglés? Y usando estas palabras. I see a dog running after a cat. Perfect. Muy bien. Run a running. Con ing. Corriendo, dije. I see running. I see a dog running after a cat. Muy bien. Muy bien. Recuerda que si yo digo corriendo, cantando o jugando, el verbo debe tener ahí en inglés. Estamos en el Wordbook, page number 64. Página 64, literal B. Wordbook, page number 64, letter B. Sí. Entonces, recuerde, si yo digo corriendo, debo decir running. I see a dog running after a cat. Veo un perro corriendo tras un gato. Perfecto. Vamos, la siguiente. Yo quiero decir, nosotros miramos una mujer cuidando a su bebé. Nosotros miramos en pasado, por eso dice watch. Nosotros miramos una mujer cuidando a su bebé. Perdón, ¿cómo sería? We watch it. We watch it. Look after. Woman look after. Baby update. Muy bien. Por ahí alguien se le olvidó, pero el resto sí lo dijo. We watch a woman. No solo woman. We watch a woman look. Looking. Porque dije cuidando. Perdón, dice al revés. Looking after. Cuidando. Hair. Su. Porque yo dije, no dije el bebé, dije su bebé. Hair baby. Nosotros miramos una mujer cuidando. Looking. No look. Looking after her baby. Muy bien. Very good. Siguiente. Número tres. Yo quiero decir, ella tenía pasado, por eso dice hard. Ella tenía o ella hizo que Cindy planchara su falda. Ella hizo que Cindy planchara su falda. ¿Cómo sería? She had a Cindy iron. You scared. You scared. She had a Cindy. She had a Cindy. She had a Cindy. What else? Iron. Okay. Her skirt. Yo digo su. No digo su. Su de ella es her. Her skirt. She had Cindy iron her skirt. Ella hizo que Cindy planchara su de ella, ¿no? Her skirt. Very good. Next one. Next one. Siguiente. Mamá. Mamá me hizo limpiar el des... Mi cuarto desordenado. Mamá me hizo limpiar mi habitación desordenada. Mamá me hizo limpiar mi habitación desordenada. Mamá me hizo limpiar mi habitación desordenada. Muy bien. Very good, estudiantes. Mamá me hizo limpiar mi habitación desordenada. Very good. Facilísimo, ¿no es cierto? My messy room. Faltan poquitas letras o más. Mamá me hizo limpiar mi habitación desordenada. Siguiente. Number five. La policía me hizo que el chico saliera del tren. La policía hizo que el chico saliera del tren. The police made... 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 A boy get off the train. The police made the boy get off the train. Get off the train. Very good. The police made... Puse dos veces made. The police made the boy get off the train. La policía hizo que el chico saliera del tren. The police made the boy. Next. Mi hermano me hizo prender la radio. Mi hermano me hizo prender la radio. ¿Cómo quedaría? My brother... My brother had me turn off the radio. Perfect. My brother had me... My brother had me turn off the radio. The radio. ¿Cómo puede ser turn the radio off? Muy bien. Bien, Esteban. Muy bien sacado a colación. Muy bien sacado el tema. ¿Se acuerda que habían verbos que los podíamos dividir? Sí que se puede. Yo podía poner también... My brother had me turn the radio off. Y era perfecto. Eso sí se puede hacer. Y está perfectamente hecha la oración. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas está bien. Y Esteban recordó la clase que habíamos visto. Por ejemplo... Get the train up. Clean my messy room up. Estaba bien. ¿Sí? Turn off the radio. Vamos a dejarla como pusimos al principio por los que ya escribieron. Very good. Buena pregunta, Esteban. It is correct. Y la última. The last one. Quiero que me ponga... Papá me pidió... Buscar sus lentes. Papá me pidió buscar sus lentes. ¿Podemos hacer lo mismo que hicimos en la otra? Podemos. Por supuesto que sí. No, 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 no. Look for no se separa. Look for no se puede separar. ¿Ok? Vamos a ponerlo junto. Papá. Dad asks me... Look for her... His glasses. Dad asks me... Acuérdese que ask... Necesitamos poner el to. ¿De acuerdo? To look for... His glasses. Sus lentes. Su de él. That asks me to look for his glasses. No pasa lo mismo con have me. Yo no necesito poner to turn up. No pasa con made. Made. No necesito poner to get. Pero en ask, sí debo poner el siguiente, que es el verbo, la acción con el to. That asked me to look for his glasses. Dígame, Juliana. No puedo separar. No se puede separar. No se puede separar. No se puede separar. No se puede separar. Look for es buscar y va junto. ¿Ok? Y tampoco ask me, porque esto no se separa. Solamente hablamos de estos verbos compuestos. Como look for, como el que decía el compañero, turn off, get off. Look after. ¿Ready? Everybody finish? Ready. Yes, teacher. Perfecto. Qué rápido lo hemos hecho. Y usted me ayudó, pero con muchísima rapidez. Muy bien. Queda terminada entonces la página. Dice en falta tome lista. No, sí tome lista. Por eso me demoré haciéndoles entrar. Ah. Ok. Don't worry. Let's go. The next one. Vamos a la página 65. Si yo mal no recuerdo la 65D, yo ya le mandé. ¿Verdad? Solo la parte D, profe. Exacto. Esto. Esto está hecho. Vamos arriba. Sí. Vámonos para acá. Pay attention, please. Dice, look at the pictures and answer the questions. Mira los dibujos y responde las preguntas. Aquí tenemos a Sam's father, el papá de Sam, que está cuidando al bebé, ¿verdad? Aquí tenemos a Sam's mother, la madre de Sam. Ella está, pues, lista para limpiar. Sam's sister. Aquí tenemos la hermana de Sam. Ella, pues, está practicando el violín. Play the violin. Practicing the violin. ¿Ok? Y aquí tenemos a Sam, que está con un diccionario. ¿Qué está haciendo con el diccionario? Look for a words. Look for a words. Look for a words. Buscando, ¿no? Buscando palabras. ¿Cómo se decía? Buscar palabras en el diccionario. Oh, what up. Look at all the words. In the dictionary. Look up. Listo, vamos. Primera pregunta. First question, students. Aquí estamos. Dice, espérate un ratito. Ya me perdí. Listo. What did Sam do yesterday? ¿Qué hizo Sam ayer? ¿Qué dijimos que estaba haciendo? Look in the dictionary. Look up words in the dictionary. Entonces, Sam. In the dictionary. He looked. Ash. Looked up. Profe, estamos descrita. Sí, sí. Ya veo. Look. Ahora sí. Look up. La profe tiene hambre. The new words. No creo. Porque en el recreo desayuné. The new words. On the dictionary. In the dictionary. In the dictionary. Sí. He looked up the new words in the dictionary. Él buscó las nuevas palabras en el diccionario. Eso es lo que hizo. Sí, sí podemos separar. Aquí sí podemos separar y decir, look the new words up. Sí. Aquí sí. Next one. Siguiente, students. Dice, what was Sam's father doing while his mother was cleaning up the house? ¿Qué hacía el papá de Sam o qué estaba haciendo el papá de Sam mientras la mamá limpiaba la casa? ¿Qué estaba haciendo? He looked after the baby. Her son. He looked after the baby. O sea, es el hermano menor del son. He was looking after the young, sería, no, solamente sería de, 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 the brother, the baby. O the baby, pongamos solamente baby, ¿ya? Podríamos decir, de su hermano pequeño, del bebé, de su hermano, lo que sea, ¿ya? He was looking after the baby. Él estaba cuidando al bebé. Punto. He was looking after the baby. Siguiente, next one. What did Sam's mother make his sister do? ¿Qué le hizo la mamá de Sam hacer a su hermana? ¿Qué le mandó hacer? She plays the violin. No. Okay. Practice playing with the violin. No, pero ¿qué le hizo hacer? Entonces, dice, what does Sam's mother make his sister do? She comes to the baby girl's violin. She makes her... Some sisters practice the violin. Practice the violin. Okay. She makes her practice the violin. Nothing. Listo. Y la última dice, did Sam's mother clean up the house yesterday? La mamá de Sam limpió la casa ayer. She do. Yes. She do. She do o she did. Did it. She do o she did. Yes, she did. Si fuese presente, tampoco sería do, sino das. Yes, she did. Porque es pasado. Because it is not. Yes, she did. Suficiente hasta ahí. Hasta ahí está. Yes, she did. Perfect. Very good, students. Muy bien. Everybody finish? Yes, teacher. Amuéstreme el libro en su pantalla, por favor. Let me look at you. Leonel, déjeme ver. Rapidísimo, rapidísimo. Very good. Vamos a ver. Juanjo, very good. Sofía, good. Génesis está terminando. Aldaz Montenegro, Esteban. Very good, terminado. Good, Matías. Mario Rocha, ¿qué pasó? Juliana Mosquera, good. Alejandro Ruiz está terminando. Efraín Arevalo, good. Heidi Suárez, perfect. Alejandro, thank you. Mario, very good. Vamos a ver más acá, más acá, más acá. Luis Condoy, ¿por qué no me muestra? Emiliana Albuja, very good. Camilo, thank you. Dylan Avilés, let me see, please. Thank you very much. Catherine Llanes, thank you. Camilo, let me see, please. No sé si ya me indicó. Ok, thank you very much. Vamos a ver por acá. Henry, thank you. No veo. No le alcanzo a ver al Henry. Ya. Ok, thank you very much. Camila, thank you. Cayo, ok. Leilani, let me see. Déjeme ver, por favor. Leilani. Apure, apure. Samuel Flores está sin video. No le puedo mirar. Tenga la bondad de prender. ¿Y quién está como Ana María Avilés? Yo no tengo a ese estudiante. Julián. Julián, cámbiame de nombre, por favor. E igual ese. Tome una captura porque usted se salió. Parece que tiene problemas de internet. Listo. Justo. Sí, Lillian. Ya, perfecto. Everybody. Y Miguel Macías, préndame la cámara. Gracias. Thank you. Déjeme ver su trabajo, por favor. Let me see your job. Verá que aquí estoy loco. Y me está poniendo vistos a los que sí me han trabajado. A los que no nombré como trabajado, no. Vamos, chicos. Listo, me faltó la última. ¿Ahí? Sí, Lissa, ahí. Ok. Dígame. ¿Está bien trabajado? Ok, very good. Matías, ¿me quería decir algo, Mati? Sí, yo voy a calificar la parte. Cuando acabemos todo esto, vamos a calificar todita las partes que hizo usted solito. ¿De acuerdo? Ready. Ya sabes, siempre terminamos y calificamos. Para calificar una sola vez. Y como estamos en semana, 10 pasos. Vamos, más abajo, students. Cami Cisneros no le revisó. Sí te vi, perdón si no te mencioné. Ok. Listo. Listo. Vamos a ver. Vamos más abajo, chicos. Perdón, a la siguiente página. Página de page number 65. Esa ya está hecha, ¿verdad? Espera un segundito. Dígame. A mí me ha llegado las notas. Sí, por favor, ya está hecha. Juliana, por favor, mándeme un mensaje para averiguar qué pasó. ¿De acuerdo? Ya he dicho. Ya, listo. Vamos a ver. La página 66, que es la que yo estoy mostrando, es la que yo le mandé a usted. Es la que yo le mandé a hacer a usted el día de hoy a la hora de texto. Esta página, por lo tanto, ya debe estar terminada. ¿Qué tenía que hacer en la primera parte? Hacer oraciones utilizando estos verbos. Get up, get into, run after, clean up, put on, etcétera. Es decir, todos los verbos que hemos enseñado a ocuparlos. ¿Sí? Después de eso teníamos check the answer. Tenía que mirar la pregunta y en base a la pregunta escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, for example, check the answer. Chequeé la respuesta. What did the mother make her daughter do? ¿Qué hizo la madre? ¿Hacer a su hija? La primera opción era, mire que dice, ¿qué hizo en el pasado? Por lo tanto, la respuesta debía tener el verbo en pasado. Entonces, solo al saber eso ya sabíamos que esta no podía ser, porque dice makes. Entonces, teníamos dos opciones. Aquí dice, she made her daughter do the housework. Ella hizo a su hija hacer los quehaceres de casa. Y la otra dice, she made her daughter to do the housework. ¿Está correcto poner to do o solo poner do? Do, do. Por lo tanto, esta era la correcta. ¿Verdad? Así, analizando bien cada una de las respuestas, usted debía haber llenado. Si no ha trabajado en la primera hora que tenía text para el favor de llenar hoy. ¿Sí? Let's go, students. Let's go to the other part. Aquí tenemos una lectura. En this reading, de acuerdo a esta lectura, nosotros vamos a completar este ejercicio que tenemos acá debajo. Así que, atención, yo voy a ir subrayando partes que le van a ayudar a usted a completar lo que está abajo, perdón. Dice, Katie gives grandma Lucy a quote. She tells grandma Lucy she will go to her house tomorrow at noon. Irá subrayando. Katie le llamó a la abuela Lucy y le dijo que ella iría a su casa mañana al mediodía. Tomorrow at noon. Katie prepares a gift for the grandma Lucy. The next morning, she takes a bus to grandma Lucy's house. Katie preparó un regalo o prepara un regalo para su abuela Lucy. A la siguiente mañana, ella toma el bus a la casa de la tía Lucy. De la abuela Lucy. She waits for the bus for 20 minutes. Ella espera por el bus 20 minutos. After she gets to grandma Lucy's house, she knocks on the front of the door. Después de llegar a la casa de la abuela de Lucy, ella golpea la puerta del perro. Grandma Lucy opens the door and welcomes Katie into her house. La abuela de Lucy abre la puerta y le da la bienvenida de entrada a su casa. Katie takes the gift out of her bag. Katie takes the gift out of her bag and give it to grandma Lucy. Katie toma el regalo de su maleta y le da a la abuela. Grandma Lucy is very happy. She lets Katie try the apple pie. La abuela de Lucy está muy feliz y le permite probar su pie de manzana. ¿Qué hizo en la mañana? Katie thinks the pie is really delicious. They both have a great time. Katie piensa que el pie está realmente delicioso y que ambas tienen un día fabuloso. Ambas están, tienen un buen rato, ¿no? Pasan un buen rato. Vamos ahora sí. Primera pregunta me dice la respuesta, que ya la tienes. When will Katie visit grandma Lucy, students? Tomorrow at noon. Perfect. Tomorrow at noon. Very good. Tomorrow at noon. Siguiente. How long? How long significa cuánto tiempo? How long does Katie wait for the bus? For 20 minutes. For 20 minutes. Very good. For 20 minutes. Number three. What does Katie take out of her bag? Takes the gift out. The gift. Nada más, ¿no? The gift. ¿Qué sacó Katie de la mochila? The gift. El regalo. Siguiente. Next one. What does grandma Lucy let Katie do? She try the apple pie, Katie. She tries the apple pie. Si pongo she, ya pongo tries. Ella prueba el pie de manzana. She tries the apple pie. Dígame, Julie. ¿Qué? ¿Qué significa noon? ¿En dónde, dónde? ¿Qué significa qué? What is the meaning of what? Dónde dice tomorrow noon. Noon es mediodía. Se llama noon cuando se habla del mediodía. ¿Ok? Tomorrow at noon. Mañana mediodía. Ok. Thanks to you. ¿Puedo borrar y seguir? May I erase? Yes, teacher. Ok. No, teacher. Yes, teacher. Let's finish. Vamos a la última. Le faltó la parte cinco. Por eso voy a la última. Era para subirle. Do they have a good time together? ¿Tuvieron un buen día juntas? Yes. We both have a great time. Pero en este caso es yes, no question. Porque dice do they have a good time together? Yes, they do. Yes, they do. Sí lo tienen. Estén presentes. Yes. Sí, puede poner tres y la cuatro porque estaba copiando. Copien la última para retroceder. Ok. Yes, they do. Ready? Finish, teacher. Ok, retrocedo a las anteriores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya le voy a mover. Y chiquillos a mansi y media. Así es. Lo sé, chicos. Se nos acabó el tiempo por lo que empezamos un poquito después. Vamos a dar tiempo. Por favor, tome una captura de pantalla. Los que no terminaron esta partecita. Es por lo que nos tocó empezar un poquito después, ¿no? Ay, no lo puedo fijar dónde estaba. Ahí. Eso le sirve, ¿verdad? Profe, ¿no puede sentar el Julián? Ahorita ya no que estamos de salida. Se me salió hace ratito nomás el Julián. Tome una captura si le faltó, sino después, por favor. Ok, perfecto. Ya terminó entonces la compañera que le faltaba. Chicos, con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana. Ok. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Have a nice day. Bye, bye. 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 Gracias.